Hola, bienvenidos sean todos nuevamente a este tiempo de Escuela Bíblica Virtual de COC. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 10, así que preparémonos para seguir en este estudio de la Palabra. Santo Dios, bendito tu nombre, santificado seas tú, Señor, por siempre. Y ahora, Dios, entregamos este tiempo en tus manos para que seas tú quien nos guíe, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así es, vamos a continuar entonces. Estábamos en el capítulo 10, como decíamos, en los versículos 1 al 4. Ya habíamos comenzado a estudiar este pasaje que habla sobre los apóstoles y su comisión, como es el Señor, como el Señor los envía a predicar. Leamos para retomar el hilo. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Ya habíamos visto los primeros dos versículos. Habíamos estudiado incluso los pasajes y los textos que se referían a los primeros cuatro discípulos. Y hoy vamos a continuar con el segundo cuarteto, el segundo grupo de cuatro discípulos, estudiando sus características y lo que la palabra habla de ellos. Este segundo grupo, este segundo cuarteto, lo conforman Felipe, Bartolomé y Tomás. Así dice el versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Esto es, estos son los otros cuatro que vamos a seguir estudiando a continuación. Aquí tenemos en primer lugar a Felipe. Felipe era originario de Bethsaida, lo dice Juan 1, 44. Esta ciudad de donde eran originarios también Pedro y Andrés, al norte de Galilea. Él llamó a Bartolomé, que posteriormente sabemos que es Natanael. Así aparece en el Juan 1, 45 al 46. Felipe llamó a Natanael o Bartolomé para que conociese a Jesús. En Juan 6, 5 al 7, Felipe, ante la pregunta de Jesús de cómo alimentar a los cinco mil, respondió que no tenían cómo hacerlo. Él nos habla de que Felipe era un poquito pragmático, un poquito calculador, un poquito materialista. O sea, físicamente no le daban las cuentas. Así que él no, no, por ningún momento le pareció que era, había una solución más allá de lo material. Felipe junto a Andrés le habló a Jesús de los griegos que deseaban verlo. Eso está en Juan 12, 20 al 22. Y Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre. Eso está en Juan 14, 8 al 9. O sea, quería ver algo, algo tangible. Como le decía, pareciera ser que la mentalidad de Felipe era un poquito pragmática, algo práctico, algo palpable. Necesitaba o traslucía algo de eso en su carácter. Interesante que todo lo que sabemos de Felipe, aparte de que aparece en todas las listas que ya hemos mencionado, todo lo demás solamente se encuentra en el Evangelio de Juan. Parece que Juan rescató mucho de lo que les decía Felipe que no aparecían en los sinópticos. Y como decíamos, parece tener una mentalidad bastante pragmática. El siguiente en la lista es Bartolomé. Bartolomé es un apodo. En realidad significa hijo de Ptolomeo. Bartolomé viene a ser hijo en hebreo y Ptolomé o Ptolomeo sería el nombre de su papá. Así que este discípulo, cuyo nombre original era Natanael, como vemos en Juan 1, 45 al 49 y 21, 2. Este Natanael era hijo de Ptolomé. Así que sería Natanael, hijo de Ptoloméo. O sea, Natanael Bartolomé. Así que ese es el nombre original de este discípulo llamado Bartolomé. Él era decana de Galilea. Eso lo podemos entender al revisar, por ejemplo, textos como Juan 1, 43, 47 al 48 y Juan 2, 1 y Juan 21, 2. Veremos que él era de ahí, de esa ciudad donde se hizo el primer milagro de Jesús, la transformación del agua y el vino en las bodas de Caná. Él fue presentado a Jesús por Felipe. Fue Felipe quien presentó a Bartoloméo ante Jesús. Eso está en Juan 1, 45. Y Jesús dijo de él, de Bartoloméo o de Natanael, que era un verdadero israelita en quien no había engaño. Vean la personalidad de Bartoloméo, de Natanael, un hombre relativamente íntegro desde el punto de vista humano, natural. Y recuerden que Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. Y por otro lado, en ese mismo momento en que es presentado ante Jesús en Juan 1, 49, muy tempranamente, ya Bartolomé reconoce que Jesús era el hijo de Dios, el rey de Israel. Además, estuvo entre los siete discípulos que vieron a Jesús resucitado junto al mar de Galilea en Juan 21, 1 al 2. También el caso de Bartolomé como en el de Felipe. Todo lo que conocemos de él es lo que declara Juan en su evangelio. Luego tenemos a Tomás. Tomás es un término que también es un apodo en realidad. De hecho, Toma, Toma en arameo significa mellizo. Así que de ahí viene el origen de este apodo de mellizo. Porque el mismo Tomás es llamado Didimo o apodado Didimo en varios, en otros varios textos como en Juan 11, 16, en Juan 20, 24 y 21, 2. Y Didimo significa en griego mellizo. Así que probablemente Tomás tenía un hermano mellizo, un hermano gemelo que no conocemos. No sabemos quién sería ese hermano gemelo o si vivió, porque a veces los gemelos nacen, los mellizos nacen y uno de ellos fallece. Él se mostró pesimista ante la posibilidad de morir a manos de los judíos al regresar a Judea por la muerte de Lázaro. Eso está en Juan 10, 39 al 40 y luego el 11, 16. Verás que cuando Jesús estaba siendo ya muy atacado por los fariseos, por los escribas, incluso los herodianos, ya se habla de que intentan matarle. Jesús, sabiendo que no era su hora, se va al otro lado del Jordán, a Perea. Y estando allá le llega la noticia de que Lázaro está muerto o está muy enfermo. Entonces, él sabiendo que iba a morir y le viene a resultar, entonces decide regresar a Judea, a específicamente a Betania, cerca de Jerusalén. Y finalmente, cuando ya sabiendo los discípulos que él se había trasladado a Perea porque los fariseos intentaban matarle. Finalmente Tomás dice vamos nosotros también para que muramos con él. Eso muestra como un pesimismo, como que aquí ya no hay nada que hacer. Vamos a morir. Otros dirán, bueno, es valiente, ¿no? Porque dijo, vamos a enfrentar la muerte, así que vamos a morir todos juntos. Pero bueno, el punto es que esa fue su expresión en ese momento. También vemos que se mostró escéptico. O perdón, cuestionó a Jesús por no conocer dónde iría y preguntó que cuál era el camino. Ahí es donde Jesús les dice en Juan 14 que él es el camino, la verdad y la vida. Esto lo vemos en Juan 14, 5, 6. Dejante la pregunta de Tomás de no saber a dónde es el camino, porque puesto muchas veces ellos tenían unas interpretaciones muy literales de las palabras del Señor y no tanto espirituales. Así que esa fue su respuesta en ese momento. Él también se mostró escéptico y quizás este es el pasaje más reconocido de Tomás y por eso se llama Temoás el incrédulo. Y alguien dice por ahí el dicho famoso como Tomás ver para creer. Porque se mostró escéptico de que Jesús hubiera resucitado y exigió pruebas palpables. Por eso fue porque Jesús apareció después resucitado en el aposento alto en un momento en que Tomás no estaba. Posiblemente había salido a hacer alguna diligencia y él cuando le dijeron aquello no lo creyó y dijo que si no veía las huellas en sus manos y en su costado no lo creería. Esto está en Juan 20, 24 al 25. Pero reconoció a Jesús como Señor y Dios cuando le vio resucitado en Juan 20, 26 al 28. Entonces ahí vemos que Tomás pudo reconocer a Jesús resucitado y estuvo entre los siete discípulos que vieron Jesús resucitado también junto al mar de Galilea. Eso está en Juan 20, perdón, Juan 21, 1 al 2. Luego tenemos a Mateo. Mateo que significa don de Dios o regalo de Dios. Ese es el significado de Mateo que fue un sobrenombre que Jesús le puso como estudiamos ya allá en el evangelio. Digo, en el capítulo 9 de este evangelio de Mateo. Su nombre original era Leví, como se menciona en Marcos 2, 14 y Lucas 5, 27 y su padre se llamaba Alfeo, como lo menciona Marcos 2, 14. Su oficio, como ya sabemos, era recaudador de impuestos, o sea, un publicano, lo cual solo lo menciona el propio Mateo en sus listas. En las cuatro listas que ya conoces, donde aparecen todos los discípulos y por lo tanto aparece Mateo, en ninguna se dice que él fuera publicano, recaudador de impuestos. Solo lo dice el propio Mateo y eso nos habla de que Mateo se está en ese instante recordando de dónde lo sacó el Señor. Mateo no se olvida de dónde lo sacó el Señor, obviamente para dar siempre gracias a Dios de que el Señor lo buscó de ahí de ese oficio tan aborrecido por los judíos. Y los creyentes debemos siempre recordar de dónde nos ha sacado el Señor, porque posiblemente hoy vivimos una vida más de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en todos nosotros hay algo en nuestro pasado de donde ciertamente el Señor nos sacó que sería algo realmente que nos haría sentirnos tristes de estar a haber vivido esa situación. Bueno, Mateo, esa situación no la olvidás. Jesús lo sacó de una condición de ser publicano. Él vivía y trabajaba en Capernaum, como sabemos por Marcos 2, 1, 13, 15, y dejó todo para seguir a Jesús al instante al ser llamado. Eso lo registran todos los sinópticos. Y al convertirse, su primera acción fue hacer un gran banquete, un banquete, lo dicen tanto Marcos como Lucas, en su casa para con Jesús y sus discípulos. Y además invitó a ese banquete a otros publicanos para que conocieran Jesús. Y eso lo estudiamos. Interesante, ya lo dijimos antes, no se cita ninguna palabra, ninguna frase, ninguna expresión de Mateo que lo dijera en ninguno de los evangelios. Todo lo que dijo, lo dijo al escribir el evangelio de Jesús que se registra bajo el nombre de evangelio según Mateo, del cual es el autor reconocido. Así que este es Mateo. Y luego llegamos entonces al tercer y último cuarteto donde vamos a ver los llamados, así se les denomina los discípulos oscuros, porque son los de los que menos se sabe e incluye al traidor, a Judas. Por eso así, en forma un poquito figurada, en forma un poquito gráfica, se habla de los discípulos oscuros estos últimos cuatro. Jacobo, Tadeo, Simón, Judas, lo dice el texto. Judas, hijo de Alfeo, le veo por sombrero hombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jacobo, ahí tenemos en este último grupo a este Jacobo, llamado también Jacobo el menor, para distinguirlo de Jacobo el hermano de Juan, que por muchos es llamado también Jacobo el mayor o Santiago el mayor. Recuerden que Jacobo en español derivó en Santiago, como decíamos cuando estudiábamos a Jacobo el hermano de Juan. Para distinguir a Jacobo, a este Jacobo de Jacobo el hermano de Juan, a este se le llama Jacobo el menor, pero el texto, el término griego de el menor puede significar tanto el más pequeño en cuanto a estatura como el más joven. Cualquiera de los dos sería aceptado, o sea que no tiene que no tiene que ver con que sea menor en importancia, no menor en cuanto a estatura o en cuanto a edad, para distinguirlo del otro Jacobo. Eso lo vemos por ejemplo en Marcos 15, 40, que se llama Jacobo el menor. Era hijo de Alfeo, pero otro Alfeo y no el Alfeo que era padre de Mateo. Por las fuentes patrísticas, esta bíblicas, se piensa que este Alfeo era una variante de este término, era el Cleofás, que aparece en Lucas 24, 18, uno de los dos discípulos que iban camino a Emmaús cuando Jesús ha resucitado y también el que aparece en Juan 19, 25. Pero este término hijo de Alfeo para Jacobo el menor aparece en todos estos textos que vemos acá. La madre de Jacobo se llamaba María, que no hay que confundir obviamente con María la madre de Jesús ni con María Magdalena. Era otra María que también era seguidora de Jesús y estuvo junto a la cruz con María la madre de Jesús, María Magdalena, Salomé y otras mujeres. Y también fue de las que estuvo con María Magdalena, Salomé y demás presenciando o como testigos de que Jesús había resucitado el primer día de la semana. Y todo sobre esta María lo vemos en Mateo 27, 55 al 56, 28, 1, Marcos 15, 41, 16, 1, Lucas 24, 9 al 10 y Juan 19, 25. Este Jacobo tenía un hermano llamado José, por lo que vemos en Mateo 27, 55 al 56. No sabemos si era otro nombre para Tadeo, puesto que sabemos que Jacobo y Tadeo eran hermanos, por lo que vemos en Lucas 6, 16 y Hechos 1 al 13. Así que podría ser otro nombre José de el llamado Tadeo, pero no lo sabemos. Y como decíamos, Jacobo en español deriva en Santiago. Así que se habla de Santiago el mayor, Santiago el menor o Jacobo el mayor, Jacobo el menor. Y luego tenemos a Tadeo. Tadeo también es llamado Lebeo en algunos manuscritos y así aparece en Mateo 10, 3 y en Marcos 3, 18. Su nombre original era Judas, porque Tadeo, como lo dice aquí Mateo, es un sobrenombre, un apodo. Su nombre original era Judas y algunos piensan que puede ser el nombre original José, porque era hermano de Jacobo el menor y que se dice que su hermano era Tadeo. Este era otro Judas, no el Iscariote y así lo vemos en Lucas 6, 13, Juan 14, 22 y Hechos 1, 13. Por eso se habla hoy día de Judas Tadeo. Era hermano de Jacobo, como acabamos de mencionar, por lo tanto sería hijo de Alfeo y de María, como vimos en el caso de Jacobo. Y eso lo vemos en Lucas 6, 16 y Hechos 1, Hechos 1, 13. Su madre, como decíamos, era María y ya dijimos bastante sobre ella y los textos donde aparece. Y luego tenemos a Simón, Simón llamado el cananista, ojo, no el cananita, el cananista, que es un término arameo que significa entusiasta o celoso, que es similar a celote. Ese es el significado de cananista en arameo, celote, luego en el hebreo sería celoso, o sea que cananista y celote serían sinónimos. Aparece así en Mateo 10, 4 y Marcos 3, 18. Todo indica que Simón había pertenecido a la secta de los celotes, una secta muy conocida, incluso por escritos extra bíblicos como los de Flavio Josefo, que existía en el primer siglo entre los judíos. Era una especie de guerrilleros, de corte muy nacionalista, que se inspiraban en la gesta de los macabeos que habían liberado a Judea de los celéucidas en el siglo II a.C. Y que luchaban contra el imperio romano, querían también hacer algo similar como hicieron los macabeos, pero en este caso contra los romanos, así que eran muy nacionalistas. A esta secta de los celotes había pertenecido Simón, por eso se le llama Simón el celote en Lucas 6, 15 y Hechos 1, 13. O Simón el cananista, que es lo mismo en arameo, de tal manera que este es Simón, no se dice mucho de él en realidad. Y finalmente, siempre cerrando las listas, está Judas. Es mencionado de último en todas las listas y no aparece obviamente en la de Hechos 1, 13, puesto que ya había muerto. Es apodado Iscariote, Iscariote que significa de queriot, o sea, es un gentilicio. Judas el de queriot, que es una aldea al sur de Judea que aparece, por ejemplo, en Josué 15, 1 y 25. Si lees Josué 15, 25, verás este lugar queriot que quedaba en Judea, como dice Josué 15, 1. Y Judas era, según se deduce, de este lugar, o sea, que era de Judea, del sur de Judea, de queriot. Era el único, hasta donde se sabe, de todos los discípulos de Jesús que era de Judea. Todos los demás eran galileos. Solo Judas sería de Judea. Y su padre se llamaba Simón, como aparece en Juan 6, 71 y 12, 4. El carácter de Judas se expresa en sus palabras y sus acciones. Por un lado, consideró un desperdicio el ungimiento de Jesús con perfume en ardo puro. Le importaba mucho la parte material. Juan 12, 3 al 5 lo dice. Y es que a él se le había encargado el llevar el dinero, la bolsa con el dinero, donde se recogía lo que muchas personas apoyaban, el ministerio de Jesús, era Judas, el tesorero. Fíjese usted, al ratón ponen a cuidar el queso. Juan 12, 6 y 13, 29. Y sustraía dinero de la bolsa común, como dice Juan 13, 6. O sea, robaba. Él recibió, finalmente, cuando él decide entregar a Jesús, Jesús, él recibe como pago 30 monedas de plata de los sacerdotes. Eso estaba ya profetizado por Zacarías 11, 13. Si lees en Zacarías 11, 13, estaba profetizado esto. Y lo vemos en Mateo 26, 14 y 15. Él es el único del que se dice en toda la escritura que fue literalmente poseído por Satanás. Se habla de posesión de demonios, de espíritus inmundos. Pero que específicamente Satanás, en persona, como diríamos, poseyera a alguien, solo se dice de Judas. En Lucas 22, 3 y en Juan 13, 27. Y, como es sabido por todos, entregó a Jesús, dando la señal de besarle en la mejilla, para que los soldados que la acompañaban reconocieran que ese era Jesús. Eso está en todos estos textos de los sinópticos. Su traición, de hecho, había sido profetizada. Eso está en Salmos 41, 9. Ya estaba profetizado que iba a haber ese traidor que era cercano a Jesús. Salmos 41, 9. Y lo describe todos estos textos de Lucas, Juan y Hechos. Ahora, el que eso fuese profetizado y estuviese preestablecido en la escritura, no quita que Judas fuera responsable de sus actos, porque cada uno es responsable de sus acciones, de sus decisiones, aun cuando Dios ya las conociera. Porque nos ha dado el libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. No es el propósito de Dios que Judas cometiese esa traición, pero estaba profetizado porque Dios es omnisciente y tiene presencia, conocimiento previo de las cosas. Pero, en fin, al final Judas fue quien tomó sus decisiones y por eso es responsable de sus actos. Posteriormente, arrepentido, y no para bien, sino para mal, devolvió las monedas. Y los sacerdotes, que él se las tiró en el piso porque no la quisieron recibir, lo que hicieron fue usarlas para comprar un terreno para sepultar extranjeros. Eso también está profetizado en Zacarías 11, 13. Y lo vemos en Mateo 27, 3 al 10 y Hechos 1, 18 al 19. Finalmente, va y se suicida. Y aquí hay que hacer una aclaración porque en el texto de Mateo 27, 5, dice que él fue y se ahorcó. Luego, Hechos 1 al 18, Pedro dice que él cayó y se despeñó y se rompió la cabeza contra las piedras. La deducción lógica es que va, se cuelga de un árbol, se ahorca y se rompe la rama y cae contra las peñas que está en el suelo y se rompe la cabeza. Así que las dos textos serían correctos. Y finalmente, sabemos que fue sustituido por Matías. Eso está en Hechos 1, 24 al 26. Así que este es el caso de Judas, quizás uno de los personajes más despreciados de la historia por su traición contra el maestro. Pero, pues ahí tenemos mucho para también conocer de él. Y entonces vemos aquí, al finalizar todo este repaso de los 12 apóstoles, lo más destacado, que eran 12 hombres comunes. Claro, visto a posteriori, visto ya pasado todos los hechos, ahora nos parecen tremendos este, aquel y el otro. Pero cuando usted los toma en crudo y con sus personalidades, que algunos de ellos hemos podido tratar de extraer aquí con lo que hemos estudiado de ellos, lo que más destaca es que eran 12 hombres comunes. Eran dos hombres comunes y corrientes. Eran hombres sin grandes atributos, incluso sin preparación académica. Mire lo que dice Hechos 11, 13. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres incluso sin grandes estudios teológicos. No habían ido a ninguna escuela ravídica. Ellos posiblemente, como todo israelita, habían ido de niños a la sinagoga a aprender a leer y a escribir con las escrituras. Y, por tanto, conocían de las escrituras todo un niño judío. Era instruido hasta los 12 años. Y eso les permitía conocer. Pero no tenían una formación teológica. Su única escuela ravídica fueron sus tres años con el maestro. Su única escuela. Todos fueron llamados por Jesús. Y los amó, a pesar de que tenían defectos, tenían una cantidad de marrumancias, como llamaríamos en un panameño. Tenían una cantidad de peros que yo les hubiese dicho a Jesús. Pero, ¿cómo vas a elegir a Pedro, que es tan impulsivo? ¿Cómo vas a elegir a Tomás, que es tan escéptico? ¿Cómo vas a elegir a este, que tal y cual? Jesús los amó. Dice Juan 13.1 Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así como eran, los tomó. Y eran gente con diferentes personalidades. Es decir, era una mezcla relativamente explosiva. Porque usted tenía a Pedro, el optimista empedernido, que sí, vamos pa'lante, vamos contigo hasta la muerte. No, no va a parar nadie. Y a Tomás, el pesimista. Sí, ya vamos a morir todos. Vamos, que vamos a morir. No, no, no. Si no veo sus señales, no lo creo. Personales totalmente contrapuestas en su carácter. Mateo, Mateo, un publicano, un colaboracionista, si se quiere, del Imperio Romano. Al lado de Simón el Celote, el nacionalista a utranza, que quería acabar con los romanos. Así que ahí, en ese grupo, se podían agarrar de las greñas Mateo y Simón. Pero Jesús los unió en un grupo, como hace él con todos nosotros. Unos venimos de un lado, otros de otro. Unos tenemos esta característica, pero él nos une en una sola familia. Porque eso hace el Señor, cuando nos toma en sus manos para sus propósitos. Así que a pesar de todas sus características encontradas, ellos formaron un grupo que el Señor utilizó. Y interesante, cuando vemos lo que sucede en el libro de los hechos, después que Jesús muere, ellos quedan temerosos, escondiéndose ahí en el aposento alto de que no los agarren porque los matan y todo aquello. Y faltos de fe completamente, se quedan ahí agazapados y más bien temerosos, como decíamos. Pero luego de ver al Señor resucitado y sobre todo de la llenura del Espíritu Santo que viene sobre ellos en Pentecostés, se transforman totalmente en los más valerosos testigos del Señor que salen a predicar su evangelio a todas las naciones. Tanto así que prácticamente todos ellos, con la excepción de Juan, van a morir mártires de distintas formas. Y de eso, pues en los textos de la iglesia primitiva que vienen después de las sagradas escrituras, de los padres de la iglesia, como se les llama, aparecen muchas historias de cómo terminaron estos 11 hombres y luego Matías. Así que vemos que eran 12 hombres comunes, pero que el Señor pudo utilizar. Y aprendemos de todo esto que Jesús llama, no nos llama por lo que somos, sino por lo que llegaremos a ser en sus manos. Él no vio, wow, aquí está Pedro, qué extraordinario predicador. Oh, aquí está Juan, qué hombre más espiritual. No, los cogió cruditos porque él no los estaba viendo por lo que eran entonces, sino por lo que llegarían a ser. Y así es con nosotros. Él nos toma no porque seamos el gran intelectual o el gran artista o el gran expositor. No, nos toma tal y como somos porque él ve lo que podemos llegar a ser si nos ponemos en sus manos. Y es lo que tenemos que hacer bajo este concepto y bajo esta premisa. Podemos entender que todos podemos llegar a servir al Señor porque no depende de lo que somos. Depende de lo que podemos llegar a ser si nos ponemos en sus manos. Eso debe ser lo que nos guíe a la hora de servir al Señor, de que no somos nosotros, sino es él trabajando en nosotros siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Y bien, así, así debemos hacer. Todos podemos servir al Señor. Vamos a detenernos aquí. Y meditemos en esto que hemos estudiado de estos 11 hombres, las lecciones que sus vidas nos dejan, sobre todo de cómo Jesús trabajó con ellos para convertirlos en la base para formar su iglesia. Y que pues hoy día podemos decir que de esa labor que hizo Jesús en sus vidas se derivó todo lo que vino después a través de la iglesia primitiva y hasta nuestros días. Son ciertamente un modelo, un ejemplo de cómo Dios trabaja con nosotros los seres humanos, personas comunes y corrientes. Continuaremos en la próxima semana con este capítulo 10 y seguiremos con la comisión, con las instrucciones que Jesús les va a dar una vez que los envíe. Así que sigue ahí en el texto y pues bien, hasta la próxima lección que el Señor te bendiga rica y abundantemente.